¡Suscríbete al canal! De alcantarillas Y bueno, pues sabe que nos toca hacer Chicos, lo primero vamos a dejar la cinta Y lo segundo, comentar un detalle Chicos, que me ha pasado que, bueno, no tenía Ni la más mínima idea de que, bueno En el capítulo anterior, al final, no guardamos la partida No guardamos y con lo cual Pues yo pensaba que sí Que de hecho en todos los capítulos, al final, estamos guardando Pero, bueno, debe ser Que se me fue la olla, sinceramente, y no guardé encima, ¿no? Con tan mala suerte, bueno, de que Apagué la play Vale, apagué la play y, bueno, ya os podéis imaginar La sorpresa, ¿no? Cuando intenté grabar este episodio que estamos haciendo ahora Pues vi que no estaba No estábamos en el lugar En el que lo habíamos dejado No estábamos en la mansión, me parece, la mansión de Especia Así que, pues tuve que repetir todo el último capítulo Hasta llegar aquí Pero bueno, supongo que son cosas que pasan No deberían pasar, porque yo siempre me aseguro de guardar La partida Antes de cortar el capítulo, pero, en fin No sé por qué En ese momento, pues no guardé Pero bueno Con lo cual, si notáis un pequeño cambio en el inventario, chicos Respecto, no sé, más capacidad de munición Objetos Algo cambiados Pues es por esto, ¿vale? He tenido que repetir toda la parte anterior Hasta llegar aquí Así que, una vez dicho esto Pues espero que no vuelva a pasar Muy bien A ver, un momento Porque ya me he perdido Hay una puerta La única que está abierta Que es esta, vale Bueno Es que tú, Jill Es que esa voz, Enrico, ¿s? Sí Es que estás viviendo Stop ¿Estás con alguien, Jill? No, pero ¿por qué? Las estrellas están terminadas Alguien es un traidor Umbrella ¡Suscríbete a nosotros! ¡Arrico! ¿Traidor? ¿Quién? Le han disparado, tío Delante nuestra Sin verlo Joder Qué fuerte Un traidor ¿Quién habrá sido? Ha estado aquí Ni le hemos visto la cara Por lo menos Se sabe que es Un humano, ¿no? Porque tenía Era, vamos Era forma humano No era ningún tipo de bicho Ni nada Bueno Pues habrá que investigar ¿Quién es? Qué misterio, tío ¿Quién demonios Habrá sido este? A ver No tiene nada más No te puedo robar Tío, ahora que no sientes nada Qué lástima Bueno A ver Hemos cogido otra manivela ¿Y cuál de ellas? Por cierto Creo que es esta A ver Aunque A ver A simple vista No parece Muy diferente A la otra, ¿no? A ver Quizás el mango Lo que cambia De un lateral Que este es verde Y esta es roja Pero no cambia mucho Vaya Bueno, pues Sigamos Hostias Ahí va Ahí va la madre Que parió El sapo este Joder Qué susto, tío Cuidado Cuidado que te come Sapo del demonio Será cabrón Un poco más me pone En la cara Joder Joder Fuu Entonces ya se sabe Que aquí hay sapos Hay sapos Sapos verdes Vale Bueno A ver Por dónde hemos venido Antes Por la puerta De la izquierda Vale A ver Aquí no se se verá algo Vamos a ver ¿Dónde esto qué es? La fuente eléctrica Del ascensor Una tapadera Si la abrimos ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? Un eje Vale A ver Si lo examinamos ¿Esto qué es? De acuerdo Vale Una especie de pista Aparecen unos números Romanos En un orden 4, 2, 3, 1 Vaya Un tipo de pista O algo Se trata Seguramente Pero bueno Vale Muy bien Pues en vista De que no hay nada más Que hacer aquí Vamos a dar media vuelta Vamos a Intentar acceder Donde hemos empezado El capítulo En el baúl Para proseguir A ver Qué misterio Tío Qué misterio Le doy la La muerte del tipo este ¿Quién habrá sido? En serio Vale Joder Tío Estabais tardando En tocar las narices Malditos sapos Vamos Jill Desafunda Hacer puñetas Bien hecho Muy bien Joder Tío Nos matan Un compañero De forma Inesperada Misteriosamente Aparecen sapos De la nada Me gusta Me gusta Me gusta esta parte Muy bien A ver lo que nos viene Encima Una piedra Una piedra Ah vale Vale Me acuerdo Sí Esto quizás Al intentar salir A ver Ah pues no No se mueve La piedra Qué raro Qué raro Porque me suena que esto En la versión original La piedra esta Bueno si estaba igual que aquí Y al intentar Bueno después Mejor dicho De examinarla Al intentar salir Se nos echaba encima La piedra Para aplastarnos Y aquí Pues por lo que se ve Esto no No sucede Bueno Más misterios A ver Vamos a dejar La munición esta Y a ver Qué manía La dejamos Chicos Porque No sé exactamente Ni cuál hemos cogido Creo que ha sido esta La de color rojo El mango este Pero por si acaso Por si las moscas Vamos a dejarla ahí A ver Casualmente Hay un agujero En forma hexágono Vale Esta no es Esta sí Vale Con lo cual Esta manivela Es hexagonal La otra Pues será rectangular A lo mejor Aunque aparentemente A ver La Al examinarla No parece que haya mucha Diferencia A ver Un momento Ah sí Vale Sí, sí, sí Lo que le cambia Es Vale, vale Una de las partes De la manivela Vale Esta es hexagonal Y esta es Cuadrada Vale, vale Entonces la verde Ya vamos a dejarla Vale Son detalles Que a veces Pues uno no No los ve Bueno Bueno Muy bien Una planta A ver Otra piedra A ver Igual esta es Es la que se mueve A ver Pues sí Vamos, vamos Jill Vamos, vamos Vamos Te hace el sandwich Puta Vamos Venga Que te cansa Es que Unos metros Puta Vale ¿Qué tenemos aquí? Munición de escopeta Muy bien Y esto Nos deja una puerta Al descubierto A ver A ver Qué sorpresita Se nos viene encima Joder Una araña Una araña Éramos pocos Y parió el bicho este Hostia puta Tío Esta tiene ganas de De comernos Hostia Vamos Jill A ver ¿Qué hago contigo? A ver Pequeña Cuidado Pues venga Una planta No soluciona mucho Pero Vamos a ver Bueno, 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 bueno Que nos va a matar Aquí en medio Hostia tío Vamos a ver ¿Se puede salir? Sí, sí Vale Nada Vamos al baúl A coger plantas Joder Se ha pillado un poco mal ahí Vale Cogemos una para curarnos Y otra más Por si acaso Para Bueno, si nos deja otra vez En cuidado La La Mardita araña Esta Enorme A ver Vamos a coger esta Por ejemplo Vale A ver Genial Por si acaso Vamos a dejar una roja Por si viene una verde La echamos encima de esta De la roja La combinamos Y sale la mezcla perfecta Una roja y una verde Que es la que recupera Bueno, toda la vida A ver Allá voy Arañita A ver Déjame ventaja Que tú corres más Venga, eso es Vamos, vamos Venga Ahí Al aire Ah, encima hay otra Joder ¿Pero qué tenéis Contra mí? Vale Hacer puñetas Ala Ya no corres tanto Muy bien ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Un cuchillo? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Un cuchillo? ¿Para qué quiero ir esto, tío? ¿Para cortar las patas De la araña esta? A ver Si ya tenemos uno Y además es el que estaba En el baúl Que estaba en el principio Del juego Bueno, pues esto A lo mejor es Un momento Vamos a ver Me suena que esto quizás Es para Sí Vale, vale, vale Para quitar esto Muy bien En lugar de utilizar munición Vale, vale Bien Ya decía yo Que esto tiene que Que tener algún sentido Algún tipo de sentido Vale Muy bien, muy bien Perfecto Entonces sí Vale A ver ¿Qué tenemos? Plantas Azules Ah, ya podía ser una roja Tío Una verde Que diga Con la azul No hago nada A ver ¿Esto qué es? Una nota A ver Ah no, un mapa Un mapa del patio Mapa del patio Que ni siquiera es un patio Por cierto Esto más bien es un Una especie de cueva Una especie de De subterráneo ¿Por qué? Bueno Patio No sé No veo que esto tenga mucha pinta de patio Pero bueno Sigamos A ver Esta es palanca Es que hay aquí Me resulta un poco raro verlas Ahí seguramente hay que hacer algo Pero ahora no No tengo pinta que se pueda hacer nada Meter nada ahí A ver Vale Bien A ver Ahora viene la parte más divertida A escapar de la piedra Vamos, Jill Hostia Hostia, como corre la piedra, tío Joder Uf Menos mal que Sabemos dónde ir Porque si no sabemos dónde ir La piedra Está claro que Nos hace añicos A ver Un momento Hay que buscar un bal pronto Chicos Porque si no No hay forma de coger más cosas Vamos a ver Es que si usamos una planta triple de estas O una doble Sería un poco absurdo, ¿no? Porque estamos bien de vida Pero No hay espacios Vamos a ver Hay un baúl cerca El de antes Bueno, venga Vamos a ver Sacrificamos una planta Para coger esto O quizás No Vamos a dejar esto aquí Porque Igual ahora Hay que coger algo más importante En esta habitación O en esta puerta ¿Verdad? Sí A ver ¿Qué tenemos? Jill Querida mía Un acertijo Por lo que parece Por la La melodía que suena Muy bien A ver ¿Esto qué es? Otra estatua ¿Verdad? Ah, se puede mover Vale A ver Vale A ver Aquí ¿Esto qué es? Para colocar la manivela ¿Y qué hace esto? ¿Qué se mueve? Ah, vale Vale, vale, vale Bien Una parte está clara La estatua Tiene que Separarse un poco De la pared Con el El muro este Vale ¿Esta plataforma ¿Qué hace? Ah, no Transporta Me mueve Mejor dicho De lado Vale A ver Entonces En base a esto La estatua A ver Tiene que ir colocada aquí Tal y como está la otra De frente Con la figura Mirando Hacia nosotros Vale, vale Pues entonces Vamos a ver Es fácil Es bastante fácil ¿No? Parece Vamos a ver La plataforma esta Da la vuelta A la estatua Con lo cual Si, un acertijo Bastante sencillo Bueno No hay que empezar mucho Quizá lo más difícil Es encontrar el El mecanismo De la manivela ¿No? Porque no se ve mucho Que digamos Hay que fijarnos un poco Pero bueno Una vez que nos fijemos Pan comido A ver Vale Perfecto De acuerdo Pues vamos a colocarla En su posición Vamos a ver Ah Jill ¿Qué coño haces? Vale Equilicua Muy bien A ver ¿Qué tenemos? Un cilindro Un cilindro A ver ¿Y para qué quiero yo esto? Salen unos números Igual que aquí A ver Sí, igual Que aquí Vale A ver un momento Vamos a Combinar lo que parece Que sí que funciona Va combinado Muy bien Entonces Hay varios símbolos Grabados en el lateral ¿Quieres girarlo? Vale Ahí encaja entonces Las dos piezas El número sale correctamente 4, 2, 3, 1 ¿Era verdad? Sí Muy bien Un tipo de De pista Un acertijo Numérico Vale Pues Vamos a volver atrás Y a ver Donde demonios vamos Esta parte está ya examinada Vale Ya que Un momento Hay un espacio más Vamos a coger el maletín este Que estaba aquí Si lo llegamos a coger antes Nos obligaba directamente Ahí a ir al baúl Porque si no El cilindro este Que hemos cogido después No se podía Meter en el inventario Con lo cual La jugada ha salido bien Muy bien No se puede Genial, el baúl A ver, querido baúl Pues voy a dejarte el cuchillo este Porque ya no sirve absolutamente para nada Vale A ver un momento Ya que estamos, vamos a Abrir esta magnífica Caja de emergencias Y contiene un spray, oh my god Otro más Pues venga, al inventario Planta roja no vamos a dejarla ahí La manivela también, por si acaso No sé si habrá que utilizarla más veces Para no tener que dar la media vuelta otra vez La dejamos ahí, ya está Y esto pues Eje cilíndrico Vamos a ver Si lo intentamos otra vez colocar donde lo hemos cogido Queda justamente yendo por aquí Igual pasa algo Igual se activa un tipo de mecanismo O se activa algún tipo de energía o algo Vamos a ver Lo más importante El numerito este que hemos visto En el eje Nos tiene un poco intrigados ¿No? ¿Para qué demonios servirá este número? Vamos a ver Igual a colocarlo Nos hace meter un código Código que está marcado ahí Que era 4, 2, 3, 1 Si no me equivoco A ver, era aquí creo Sí A ver Jill Querida mía Coloca A ver qué es lo que ocurre Varios botones ¿Cuál de...? Vale, sí Si os fijáis Mira Vale, vale Mira tú por dónde 4 números Que coinciden con los que estaban marcados ahí Vale A ver cómo era esto Hemos dicho 4, 2, 3 1 El suministro eléctrico Eléctrico Vuelve a funcionar Vale Con lo cual sí Bueno También un acertijo Bastante sencillo Hay que fijarse un poco La descripción de cada objeto Para Bueno, sacar Mayormente pues Parte del problema Del acertijo Muy bien A ver No Espérate Aquí he visto algo ¿Qué es esto? Munición pistola Vale A ver si pulsamos este Magnífico interruptor Y Abajo Barry Gracias tío Que bien me vienes Dame munición Por favor No solamente valís para eso Mucha mierda tío ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Eso me gustaría saber a mí ¿Qué cojones ha sido eso? Hostia tío Anda que listo ¿Por qué no vas tú Que estás armado? Hostia puta Me dejas a mil marrón Joder Barry hijo No cambias Vale Pues despídete de Jill Porque seguramente La van a matar Lo que sea eso Madre mía Bueno Confiamos en que nosotros Pues podamos Resolver este Este misterio De lo que era Esa cosa No hay resto Por aquí Vamos a dejarlo Vamos a coger Algo más de munición Por si acaso Por si es un bicho Un tipo de monstruo O algo Vamos a ver Que podemos llevar La Magnum Vale Una planta Por si acaso No Espérate un momento Mejor esto Vamos a dejar A Magnum Vamos a coger Las balas de ácido En la planta esta Vale Y la manivela Bueno Vamos a dejarla Venga Confiamos en que No haya que utilizarla Más veces Y ahora si Pues vamos a Adentrarnos en lo más Lo más profundo De esto Vamos a ver Esto que es Un triturador De basuras Ah vale Pero Si mi basura No se que cojones Voy a triturar Tío Joder Madre mía Esto es como Se pone a comer Un filete Sin tenedor y cuchillo Hostia puta Vale A ver Pues Aquí hay una puerta A ver Vale Vale Hostia Que ha sido eso Ha entrado alguien Por donde A ver Por donde nos ha entrado Hostia Hostias Ah no Vale Por aquí No es mal Menos mal Que Entonces Está Hostia Que nervios Hostia Anda Eres tú Si eres Anda Tú eres el que me apareciste En la cabaña ¿Verdad? Una cosa fea esta Tío Anda Has vuelto Has vuelto Y parece que Joder Has envejecido Eres más feo Hostia puta Vamos 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 Ahí te quedas Vale A ver Como tengamos que examinar esto Con este tipo aquí rondando Mal vamos Esto que es una palanca A ver que hace esto Vamos a A ver Vale Si ¿Y esto dónde está? A ver Que me lo explique alguien La puerta roja quizás A ver No A ver No me sigas Maldito engendro Ah mira Plantas Vale Jil Vamos Cógelas Vamos 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 Anda Joder Mierda Ah ya sé que te gusto Pero no intentes hacer nada conmigo No voy a dejarme Joder Echate un poco para allá Hostia tío Madre que te pasa Que te pasa Que te pasa Estás muy loca Tú Muy loco Lo que quiera que seas Joder Vale pues Vamos directamente A la puerta que no está abierta La puerta gris Pero esto está En el lado contrario Joder A ver El dueño de esto Que se lo lleve Por favor Vale por aquí Vamos a ver Vamos Jil Ahí te quedas Joder No sé si ni siquiera Se le puede matar Con balas Pero Como se le puede esquivar Fácil Entre comillas Porque con el El poco espacio Que hay Pero en fin Esto que es una caja Vale se puede mover Hacia ¿Hacia dónde? Hacia aquí A ver Si parece que si Vale A ver un interruptor Un botón A ver Jil Pulsa A ver que Que pasa Una máquina Para transportar Objetos Ah vale Si muy bien Ahora falta donde Cojones va esa caja ¿Dónde te la llevas? Maquinita A ver Por aquí ¿Por aquí se puede subir? Sí Por aquí también Donde lleva esto Oh my god A conseguir munición de magno Joder Segundo cargador Yo creo que esta arma Es la que más La munición es la que más Escasea del juego ¿Esto qué es? Ah una pila Vale un recambio de batería Bueno Y munición de pistola Pero si la cogemos Estamos a tope No Vamos a dejarla ahí Venga la pistola Además tampoco le damos Mucho uso que digamos Teniendo unas granadas Teniendo escopeta Nada Por ahora La dejamos ahí A ver Vamos otra vez Donde está el tío este O la tía esta O lo que quiera que sea esto El engendro del mal este A ver Vamos a ver si aparece el dueño del De la cosa este Y se lo lleva Encima Joder es que encima Está sin cadena Está Está suelto por aquí Mira donde está A ver querido mío Me voy Me voy Me voy No vas a que me comas Ya sé que soy muy sexy A ver Joder tío Es que cualquiera Se acerca aquí Sin munición Y sin nada Sin plantas Y sin nada Una locura Vaya Pero bueno A ver que pasa ahora Ay Barry tío ¿Dónde vas? Y se va Y nos deja con el marrón Aquí en medio ¿Se puede estar peor? Joder Este Barry Lo mismo No lo encontramos Y nos deja munición Nos deja armas Que lo mismo Lo encontramos Y nos abandona En mitad de Joder En mitad de aquí De todo el problema Maldito Barry Vale Vale a ver Vamos a bajar aquí Baúl Para dejar ¿Qué? Para dejar Una planta Por ejemplo Esta Venga Y la munición De la Magnum También Vale Ahora Me gustaría Me gustaría saber Donde demonios Ayuda a parar La caja Que me se empuja Anda mira Mira donde está Anda mira Si antes hablo Antes apareces Muy bien A ver Contigo Ah te puedo empujar Te puedo empujar Y esto A ver Quizás Si la tiramos ahí Para que La basura Haga el resto El triturador este Vamos a ver Si además Tiene pinta De que va a encajar ahí Si 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 Vale A ver Ahora si ¿Verdad? Vale Que lástima de caja Tío A ver Aquí dentro Un arma Un arma Joder Pues que se joda La caja Anda Lanzallamas Estropeado Vaya Ya entiendo Que esto parecía Muy bonito Para ser real Joder Un arma Está estropeada Un lanzallamas Vale Vale Que yo esto Me habéis visto cara Gilipollas O que me dais Un arma estropeada Tío Vaya Parece que Gila Le toman el pelo A dos por tres Toma Barry Le dan una arma estropeada Que no vale para nada Vaya 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 Vale A ver Pues En base a esto Supongo que habrá que utilizarla En algún sitio Por tanto Es una locura Dejarla en el baúl Nada Vamos a ver Vaya guardaespaldas Tenemos con Barry A la mínima de cambio Huye Que cobarde Tío Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Travesti ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a aparecerme? A ver A ver Ahí estás Vale Venga Ya sé que te gustó Ya sé que te gustó Venga Vale Pero no te daré el placer De que me comas Por ahora Esta palanca A ver Esto tiene que estar En la puerta roja Que está ahí marcada Vamos a ver Si nos da tiempo Por aquí será Sí Esto es Una especie de gancho Y a ver Que pone Un mecanismo Para abrir la puerta Si se coloca El elemento indicado Anda mira Vale Genial Bueno Vale Se salimos de aquí ya Por Dios ¿Esto qué es? Un santuario Tío ¿Cómo cambia el cuento? Joder Numerosa colección De muñecas De todo tipo Están algo estropeadas Como lanzallamas No es el único Vale ¿Qué celebramos? A ver ¿Por qué está todo esto aquí Con velas? ¿Qué celebramos? Hostia A mí que Celebramos la infección De Jill Sal de aquí Estas aguas podridas Que si no Madre mía Vale A ver Desamilemos Una foto familiar La madre y la hija Aparecen muy unidas A ver La cama te va a estar caliente ¿Esto qué es? Anda Una caja Una caja Que ya se sabe el mecanismo Cómo funciona Vamos a ver Pollero Muy bien Anda Mira Nos ahorra el trabajo Qué majo No está esto Un anillo de piedra Y una foto familiar No hay que nos cuenta Virus administrado Tipo A Plasmolisis del tejido Durante la activación De la célula Función del virus Fusión del virus Negativa Acción Sujeto eliminado Plasmosis Tal tal Función del virus Positiva Aunque retardada Cambios corporales Se observan Resultados constantes Estado Observación preventiva Continua Acción eliminado 30 de noviembre De tal tal Un diario Un diario Un diario ¡Suscríbete al canal! Vale Por lo que se ve esta carta la ha escrito Una mente enferma o algo, ¿no? Porque... Joder A ver Hemos cogido esto ¿Esto qué es? Anillo de piedra ¿Y dónde está el anillo? Ya están otra vez timando a Jill Joder A ver, un momento Esto quizás Es un tipo de cerco, ¿verdad? Que quizás Puede que vaya encajado en el anillo de metal Me parece que tenemos en el inventario El segundo que cogimos Que ya vimos que le faltaba algo Si es así, pues Vamos a probar con esto A ver si se combina A ver, ¿esto qué es? Plantas Vale, una verde y una azul Pues vamos a coger las dos La verde y la acompañante A ver Vale Muy bien ¿Qué tenemos? Un par de barriles viejos Que parecen contener agua Agua contaminada Supongo Aquí Es un milagro que haya agua Agua potable Vale ¿Y esto dónde lleva? Vamos a ver Lleva Lleva, lleva ¿Esto dónde está? Esto, esto Esto es la cabaña Míralo, tío La cabaña La cabaña estaba cerca Bueno, cerca Estaba fuera de la mansión Del principio Vaya Vale Pues Ya que estamos aquí Chicos Vamos a aprovechar para Hacer un guardado A ver, no sin antes Coger y comprobar ¿Dónde está el maldito Anillo este? Este es ojote de metal Vamos a ver Te combinas Que sí, perfectamente Va combinado Muy bien La pieza completa Vale Sabía que esto quizás iba Iba colocado aquí Muy bien Vale, pues Vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a cortar aquí Chicos, el capítulo En el siguiente Pues no sé Lo que vendrá Supongo que a lo mejor Quizás hay que volver otra vez En la mansión Y comprobar Si ha cambiado algo En fin Para poder seguir Porque ya es que Bueno, prácticamente Hemos acabado este sitio Así que nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos, como siempre Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!